qué dice la peñita cómo estamos un día más por la zona hoy que traemos gordo que veo con el torres acá mike towers acá john king increíble está colado porque fui soñado de quevedo lo hablamos con él en la entrevista hace un año que dijo fa si tuviese que hacerme una colada con alguien mike towers internacional pues con mike tower hermano si luego sería mal está por seguro no está mal 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 si él ha dicho en su instagram como y ahora que o sea para él ha sido como tocar techo sabes obviamente ahora desbloqueará nuevos retos y tal pero michael jackson esas cositas claro y el tema sea la playa del inglés porque hay una playa en el pgc en el pgc y uno que se llama playa del inglés y tiene más ciencia el nombre o sea aquí le ponen la malva rosa la malva rosa por esa playa tal y el tema yo escuchado pinceladitas por instagram pero lo que es el grueso el tema no lo escucha yo no aguanta algo como de leño o algo así sé que hablan como de las islas en plan metal de puerto rico de canarias flow isla ya sabéis el archipiélago siempre siempre tira y poco más gordo que espera del tema yo hasta expectativas altas pero ha pasado un poco de tiempo porque es un poco de tarde y tampoco lo ha visto no lo ha visto hasta hasta en la sopa eso es pero bueno vamos a ver vamos a vamos a ver y luego lo opinamos a ver porque opinar antes es tontería no pues no tomamos como combinados y como al revés bien suave por cierto un like una suscripción si no lo estás tal siempre estás y nos ayudan de verdad vamos para allí van flow limpiadores de piscina full cleaners english man beats han hecho la del spanglish me hace gracia 4 15 tema larguete o bien de drums ya hizo la de señal con el bebé doy alguna hecho con el meta pues también lo de llegar a una casa no sé qué rollo será el videoclip pero hay un tema que está guapísimo que es del polima y briteado que se llama s o s que también hace la de la que hace un poco la de furgoneta tal apertura creo que sí como llega a casa una chavala para arreglarle el router tal medio porno sabes pero bueno se entiende tú no fuiste la primera tampoco será la última pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mí me gusta guapete mike se ha cambiado como el pelo así me gusta la barra de presentarle a la familia y a sus colegas bien importante no será cualquiera es un escalón más pero bueno también es decir que no vas a ser la última ni la primera y la última me da un poco de vibra sin señal como así el rumbero no no sé el vídeo muy guapo que le van a quitar la señora de la casa el notas este pijo puede ser puede ser pero mal como me ha gustado el palón de dué bien ese paloncito hostia me está gustando el vídeo la verdad el es que yo me tiene un río maldado sí sí Podemos decir lo bueno que es Mike Towers ¿Qué ha pasado con Mike Towers? Y lo poco que lo hemos dicho Por lo que abrimos ese melón Porque Mike Towers, ¿qué ha pasado con el hermano? A ver, yo creo que está preparando Se sabe que está preparando un disco Da igual, no puede desaparecer así como ha desaparecido Es que después de... Era el mejor, bro Y bueno, para mí No le baja, eh No, no, pero ya Como que no está en la pomada Ahora mismo dice, dime cinco artistas Y dice, Fade, Raúl Alejandro, tal No te viene Mike Towers, ¿sabes? Porque no está activo, ¿sabes? Y era increíble, hermano Yo es que lo... Lo he estado escuchando y lo he dicho ¿Qué coño, bro? Es una collab increíble, la verdad Es la pantera, tío Otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy El clima cálido Llegamos en el paribón Nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti, después habrá más Pero olvidarte yo a ti, a más Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Como me gusta el... Ella por nadie, 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 nadie Nadie no me he cantado Oye, mi gente Gracias Que la dejo mal Quiero que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Viva Y cada vez Que te veo Me acuerdo Más de aquella vez Del perrejito En plaza En playa Del inglés Yo no quiero ser tu dueño Yo no me frunza el señor A ti te gusta ni leño Venga dale Si te veo me acuerdo más de aquella vez Es un buen tema, me gusta Y cada vez ya se te queda Me gusta, me gusta Te ponte el se Este entra en la casa Y estaba como en la zona Entre sala y zona En la zona de grabación Vamos a conectar las cámaras Y te paga Por cierto, tira la barra del mundial Bien pensada porque sabía que este tema iba a salir A finales del mundial Bien Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago en noche de sex Y a ti te gusta ni leño Venga dale ni hágate Te gusta ni leño Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuantas son Para que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Entre París o New York Pero siempre... Pensaba que iba a tirar algo más tropical la verdad Ya, París o Nueva York como me ha dejado Como con el alorado Frío, gordo, me ha dejado frío literal Sabes decir... La Habana O Honolulu hermano Me ha molado la de... Dime cuantos son Dime cuantas sois Para que vayamos... Que vamos a recoger... Vamos a empataros Vamos a empataros Sabes El dueño de la casa es rayado Porque está en la piscina sucia Y estos se han puesto a cantar Mola Mola Yo pensaba que iba a tirar más de mujer De quitarle la... Mejor Mejor, más original Más honesto La típica Que se rigen venenos Entre tú y yo Todo fluyo Quieres irte de viaje Elige entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla Y fumamos Yo te consigo los cojones Tell me what you need Porque preguntas que hagas pa' ti Tengo un sé Si te propongo que te mueves Yo no sé qué me diría Pero hueco tienes de sobra mi mente Bien Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente A esa frase le falta una sílaba ¿Sí? Yo creo que sí Es que yo esas cosas no me cato Bien Me ha faltado una palabra o algo ahí Cuidado que ahora va a escucharlo el millonete Y el tema, ¿eh? A ver si... Es la típica que se va a volver todo callejero Claro, claro, claro Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo Más de aquí ya ves Del perreíto en plaza Se lo está gozando ¡Se lo está gozando! Me gusta el estribillo bastante El estribillo muy bueno Pero igual verán... Es que le pega a verano, ¿no? Ahora hacemos un par de conclusiones, gordo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ve Yo no me frunza el ce Yo a ti te gusta ni leño Venga dale y niégate Si te veo Yo no me acuerdo más de aquella vez No me acuerdo más de aquella vez El perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a ver noche de sex Si a ti te gustan y leño Venga dale yégate Mike Towers, bye bye MT Quevedo Young Kings, baby ¡Está guapo el vídeo, hermano! Está gracioso, la verdad ¿Cómo? ¿La Z y la L? ¿Qué son? ¿Yandeli y Sech? Cuidado que ahí puede haber algún... No, yo creo que es como que Ellos han dejado el curro ya para ser... Para ser ya estrellas mundiales, ¿no? El vídeo está bastante bien, gordo Bastante bien tirado Bastante bien pensado Y el tema... Muy bueno, ¿eh? El tema es buen... El tema es muy bueno, gordo Pero... A mí el Mike Towers... Es que... Yo me acuerdo cuando lo hablamos con Quevedo Que yo dije Yo soy más Team Mike Towers que J Cortez Sí, yo soy Team J Cortez En esa época estaba como el dilema Sí Pero ahora sí que es verdad Que Michael estaba un poco para él Vale, Melón, Melón Michael Algo pasaba ahí, bro Porque no es normal esa desaparición, bro Ya, ya Pues igual... Un momento personal o algo de contratos Pero... Es lo que va a decir Que igual se sentía tal y... Ahí sacó... Sí que es verdad que sacó un disco Que a mí no me acabó Pero... Ya, like Mike Like Mike Pero por ejemplo el otro estaba durísimo Luego estaba... O sea, ha sacado varios temas Durante el año La de luces de neón Está guapa Están bien Pero no rompen No rompen como rompe el fade ahora mismo, ¿sabes? Y no... Easy Money Baby Que fue un antes y un después En la historia de... De transcurso de este planeta Es que no es coña, gordo No es coña, no es coña Es que no has exagerado Vale, y el tema, gordo Es decir, que me gusta Pero me esperaba un reggaetón... Rompedón No tan... Tropical Es tropical, ¿sabes? Pero es que... La movida es que yo creo que este tema En verano Rompe No, está muy bien el tema, eh, gordo Me ha gustado, me ha gustado Es que yo creo que la cosa es que Es diciembre, ¿sabes? Y esto da ganas de escucharlo en la playa Con un... Con una caipirinha Con un mosco miul en la mano, ¿verdad? Vale, el verso del Quevedo Está bien Pero tampoco me parece De sus mejores versos O sea, me gusta más el estribillo Que los versos A mí el del Michael me ha gustado más también A mí también Porque le llamo Michael Y el Quevedo... Por el que es nuestro colega, tío Y el Quevedo para mí justo es bueno En los versos A mí me suelen gustar mucho sus versos Y este ha estado bien Pero no me parece que ha roto No, su mejor verso Pero bueno A mí la colabo... La colabo está guava Pero me apetece Un reggaetón del Quevedo Flow Reggaetón Reggaetonazo Para lo oscuro En lo oscuro Reggaetonazo, bro Mira, vamos a repasar Yo creo que volverán a colaborar Estos dos Porque veo como... Punto G es un buen tema, bro Punto G... Pero ves, por ejemplo A mí el que más me gusta es Vista al Mar A mí sin señal creo que... Y sin señal, ¿ves? Pero sin señal me das estas vibras Ya, sí Pero ves, sin señal es como verano Y te quedas así como tal Universitaria es un hit mal Hit atemporal ¿Cuál era? Esta es la que me gustaba a mí, ¿no? No, no, la que me gustaba a mí, ya te como Ya te como mal Hostia, pero es que es muy fuerte Que de enseguida Ya haya logrado... Vale, ya para concluir, gordo Conclusión El álbum del que me gustará al caer Yo creo No le quedará mucho Y también decir que ha anunciado hoy tres fechas En el WeThink En el WeThink En Gran Canaria En Gran Canaria Y en el Palau de San... De San... De San Jordi De San Jordi De San Jordi Iba a decir algo En el Palau En el Palau de Barcelona Que todos y todas lo conocéis Nos vamos viendo, chavales Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Nos vemos Hasta la próxima Chao